Y ahora hermanitos sean bienvenidos a un nuevo Siendo Estafado por Ine En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Chicos, esta vez estoy en la cuenta de mi hermano Pero, pero, pero Él no sabe O sea, se le arrobe a la cuenta de mi hermano ¿Por qué? Porque a él no le gusta la nueva colaboración No le gusta el emotí de Skibirito y Leto Mi corazón tiene pura calidad Chicos, no sé, what the fuck Esto es lo que miran los pibes ahora, no sé Es la nueva onda, la nueva moda No sé Alguien por favor quiere pensar en los niños Pero, ¿vieron cuando? Antes se les decía a los pibes A los nenes chiquitos Bueno, vamos a mirar la tele y los dibujitos Bueno, ahora los nenes miran esto Yo no entiendo Es una cabeza saliendo de un inodoro No entiendo, no entiendo que miran los pibes con esto Esto ya no es divertido Es triste Chicos Vamos a ser estafados Seguramente me va a salir como siempre En el último giro Pero vamos a ir Vamos a ir a Vamos a ir a lo que no acontece Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Recuerden chicos que estoy en directo Toda la noche Y durante toda la mañana Y por la tarde también Porque estoy en un extensible Si quieren ir Voy a estar regalando Chicos Voy a estar regalando La Thompson También voy a estar regalando Lo que serían Pases Y diamantes en mi directo Haciendo salas para todos Y también Rankeando ¡Qué buen servicio! Sin ir más lejos Vamos con El tiro Ya mismo Chicos A ver si me estafa ¿Cómo se va a poner mi hermano Cuando Cuando Me estafe de arena Con esto que a él no le gusta ¿Cómo se va a poner? ¿Me irás acá a su cuenta mi hermano? Tengo 56k de diamante 56k Ya gastamos un tiro de ¿Cuánto era? No me acuerdo cuánto era El primer giro Ahí tenemos El primer giro de 49 Ya estamos con el Uy Ya me Ya me cuesta Ya me tendría que salir El emote Ya me tendría que salir El emote Ya me tendría que salir En este momento O sea Onda se terminaría Demasiado rápido ¿Qué es esto? La mochila de celebración ¿Me va a salir lo último? Me va a salir lo último Ya me cuesta 200 diamantes Me toca algo adquirido Dale bro Dale bro Voy a agarrar Y voy a salir del evento Voy a entrar de vuelta Y Lo tiro Suerte ahí Con mucho éxito Estoy grabando No Ya veo que no estoy grabando Me muero amigo Si estoy grabando Perfecto Tiramos el giro Y me toca Los dos No 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 Esto para mi Es como yo digo Si vos Esto es como yo digo Si vos No tenés O sea La La cuenta Que no cargas nunca Diamantes Si siempre cargas diamantes Siempre te toca lo último Y si no cargas diamantes Te toca O sea Si no cargas O cargas cada tanto Te toca De los primeros Para mi es así No tiene otra Con que darle Vamos de vuelta No Mirá Me tocó Una Uy Me tocó Rápido Amigo Me tocó Rápido No amigo Mirá que bueno Que está Amigo No amigo No gasté nada No gasté nada Por primera vez ¿Quién me manda Solicitud? Dejame hacer la pose Para la miniatura No gasté nada Por primera arena No gasté nada Ahí está Pose para la miniatura Grossitos Ya me lo voy a equipar Ya me lo voy a equipar De una Así que no me No doy ni idea Cuanto me gasté Pero casi Ah me salió Anteúltimo Amigo No me salió Último No me estafó Tanto Garena Pero ahí nomás No me estafó Tanto Pero ahí No se Compró todo Bien A ver Pero en un segundo Que quiero ver esto Vamos a emote Vamos a verlo Chico Vamos a verlo Como es A ver ¿Dónde está El nuevo emote? Yo soy Tiene todo el emote Equipado Mi hermano ¿Cuál le saco? Este Este que está feo Ahí está A ver Acá está Miren como hace Miren como queda Chicos recuerden Que estoy reclutando También móviles Para Mi clan prime Es el logo Que está De aquí abajo Por acá Está mi logo Es el logo De mi clan Estamos todos Uno de Argentina Y estoy reclutando Móviles Competitivos Si Si quieren Vengan a mi directo Que los pruebo Y ahora vamos a probar Vamos a probar Emote en la isla A ver Che que onda Vamos a probar Vamos a probar Alta cuentita Veterana Mi hermano Se va a poner Como el loco Cuando le saque esto A ver Que hace la gente Cuando me vea Con el nuevo emote A ver A ver Mirá 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 Una chacadita Una chacadita Me vino Dos chocolitos Vieron alrededor mío Tranquilo Ned Piensa en la Biblia Sagrada Biblia Mirá 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 Tres chocolitos Venieron Tres chacalas Miren Chicos Nada No les digo yo Si ustedes quieren Tener dudita En el juego Tienen que tener Cuenta veterana Confirmen La verdad Las cosas Como son Nada No puede ser Mirá 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 Qué asco Mirá Mirá Como se acercan Las chacaditas Mirá Sal de aquí Sal Vamos a otro Vamos a otro Lo veo que hay Otra chacadita A ver Para el cargado A ver Veterano Matainzano A ver Veterano Matainzano A ver Mirá Como se acercan Las chacaditas Ah se puede entrar Miren Vamos a ir a asociar Con el remote nuevo Pero voy a ir En En Activando micro A ver qué pasa A ver A ver qué pasa Si voy acá Activando micro Pondrán música Y me arruinan el video ¿Será? A ver A ver A ver qué pasa Si indire este mate Mira Mira ¿Será? No Ahora nadie Me da bola Por el momento Nadie me da bola Chicos Y bueno Sin ir más lejos Ya Voy a dejar la cuenta De mi hermano Antes de que me mate Porque le saqué El emote Y le Chicos los quiero mucho Hoy fue cortito Pero los espero En mi directo Gracias por tanto Y perdón por tan poco Y los espero En mi directo Chicos Los quiero Hasta el próximo Yendo estafado con Ignat Yendo estafado con Ignat ¡Gracias!